¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Te gustaría ser miembro de Rap Battle Lens Plus y así poder ayudar a mantener este canal? Tenemos una suscripción mensual que podría interesarte. ¿Qué beneficio tendrás al comprar esta suscripción? ¡Exclusividad total! Por tu apoyo, tu nombre será inmortalizado en los créditos en pantalla de cada nuevo formato FMS. Un video diario de entrenamiento que será enviado a tu correo con Beats en colaboración con Esnar Beats, Beatmaker de FMS México, FMS España y FMS Internacional. Temáticas, palabras e imágenes que no se pueden usar en YouTube. Formatos diferentes de entrenamiento, torneos mensuales exclusivos con premios en discos, o sea, batallas online y mucho más. Si estás interesado te dejo en la descripción de este video. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!